Hola, buenas a todos. Yo soy Emilio Fatuso. Hoy es jueves 31 de diciembre y continuamos con el ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron. Quiero leerles un poema de Dylan Thomas, un poeta enorme que me fascina hace muchísimos años. El poema se llama En mi oficio y dice así. En mi oficio o mi arte sombrido ejercido en la noche silenciosa cuando sólo la luna se enfurece y los amantes yacen en el lecho con todas sus tristezas en los brazos. Junto a la luz que canta yo trabajo, no por ambición, ni por el pan, ni por ostentación, ni por el tráfico de encantos en escenarios de marfil, sino por ese mínimo salario de sus más escondidos corazones. No para el hombre altivo que se aparta de la luna colérica escribo yo estas páginas de efímeras espumas, ni para los muertos encumbrados entre sus almos y ruiseñores, sino para los amantes, para sus brazos que rodean las penas de los siglos, que no pagan con salarios ni elogios y no hacen caso alguno de mi oficio o mi arte. Feliz año para todos.